Y vamos a compartir con En este día tenemos, ya se nos ha ido 10 minutos en la introducción Algunos de ustedes que les gusta Palabra de la Vida Dicen Pastor por favor vamos al Ya como luego decimos al grano Hermano Jorge vamos al grano Bueno y vemos el versículo número 6 Que nos quedamos el día de ayer Y dice los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas Se dispusieron a tocarlos Aleluya y listos para entrar A la escena De algo nuevo que vamos a ver Dejamos los sellos por un lado y empezamos A ver algo, un escenario muy Diferente a los sellos que estamos viendo Que gradualmente se está poniéndose Más catastrófico para acá Para el ser humano y va a ser Bien tremendo lo que vamos a estar tocando Pastor Amén, tenemos ahora son Ya pasamos los 7 sellos Ahora vamos a las 7 trompetas Y trompetas sabemos Que eran instrumentos Que se usaban para diferentes Clases de anuncios Era para anunciar alarma por ejemplo El profeta se subía arriba del muro De la ciudad Y anunciaba alarma porque si algún ejército Venía contra ellos Entonces para que todo el pueblo se levantase Para pelear y defenderse También lo sabemos que era para declararle Juicio al enemigo En otras palabras El que iba adelante con las trompetas Anunciaba la forma de batalla Que se iba a efectuar Para motivar al pueblo Y ir a pelear contra el enemigo También se tocaban para retirada de la batalla En ocasiones usaban las trompetas Cuando sea que estuvieran ganando O que estuvieran perdiendo etcétera Tenían una forma de sonido Para tocar retirada de batalla Pero las más sobresalientes en la Biblia Era para reunir al pueblo para fiesta Para las fiestas importantes Y otra para convocar al pueblo En las convocaciones Para convocar al pueblo a ayunar A orar y a interceder Por la misericordia de Dios Por el favor de Dios Así que las trompetas son instrumentos En la Biblia muy usuados Por Dios y por los hombres de Dios Para manifestar diferentes cosas Formas de expresar En una forma que la pudieron escuchar lejos El sonido de trompeta Y ya la gente identificaba De qué se trataba Si era de guerra Si era de fiesta Si era de convocación para ayunar Etcétera, etcétera Bueno, la Biblia nos enseña estas cosas Y en el libro de Joel Hermano Jorge, hermana Silvia Vamos a ver Lo que está sucediendo con las trompetas Es uno de los que nos reúne Más sonido de trompeta En una porción bíblica más corta Joel capítulo 2 versículo 1 Y la palabra de nuestro Dios dice así En el versículo 1 Tocad trompeta en Sion Y dad alarma en mi santo monte Tiemblen todos los moradores de la tierra Porque viene el día de Jehová Porque está cercano El sonido de trompeta La primera expresión que encontramos En Joel capítulo 2 versículo 1 Está hablando del rapto de la iglesia Lo hemos tocado en los programas pasados Pero luego en la última porción Nos encontramos que después de lo que será el rapto Viene la gran tribulación O va a dar principio la gran tribulación Esto era convocar al pueblo Ahí cuando está diciendo Tocar trompeta en Sion Está para convocar al pueblo Para reunir al pueblo Para la fiesta que será llevada a cabo La reunión con nuestro Señor en las nubes En primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 Voy a pedirle a un hermano que me lo busque Vemos nosotros como se lleva a cabo el primer sonido de trompeta No de las trompetas de Apocalipsis Estas son otras trompetas que estarán tocando Este será lo que se le llama el chofar O el cuerno de reno Que es la trompeta que usó Abraham Cuando sacrificó al carnero En vez de sacrificar a Isaac Así que de ahí cortó el cuerno Y esa trompeta la llevó a Abraham Y ese se le llama el chofar Hermano Jorge encontró 16 Tesalonicenses 4 16 Amén Dice porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Muy bien Ahí miramos nosotros En la respuesta Al versículo 1 del capítulo 2 de Joel El primer sonido de trompeta Es para el arrebatamiento de la iglesia Luego aún después que se ha tocado Para reunir al pueblo Viene otro sonido de trompeta En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 Versículo 1 También este sonido de trompeta Ya es un poco más Como viene siendo como segundo Después de la primera Este sonido de trompeta Y le voy a pedir al hermano ¿Segunda de Tesalonicenses 2 1? Sí Dice pero con respecto A la venida de nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión con Él Os rogamos hermanos Muy bien O sea nuestra reunión En el momento en que se toca la trompeta Nosotros dice la escritura Que nos reunimos con Jesús en el aire Ahí estaremos con Él Para siempre Dice la palabra de nuestro Dios Así que estas trompetas Que están hablando El libro de Apocalipsis No tienen que ver Con la segunda trompeta O cuando suene La trompeta Dice En el libro de Tesalonicenses Son trompetas diferentes En Corintios capítulo 15 También nos encontramos Con un sonido de trompeta Pero tiene que ver Con el arrebatamiento No con los juicios de Dios Estas siete trompetas Que estaremos hablando Estaremos compartiendo contigo Son siete juicios más Que se añaden ya los primeros siete Que fueron los sellos Y es donde la gente Cada día Estará sufriendo O estará pasando Por la gran tribulación Situaciones caóticas Como el hermano Jorge Lo menciona De tiempo en tiempo Situaciones que A ningún ser humano Se las recomendamos Porque no solamente Los seres humanos Estarán padeciendo Sino también los animalitos Las plantas de la tierra Los ríos de la tierra Aún los mares Toda la misma tierra Estará temblando Como un ebrio Serán momentos difíciles Pero todos aquellos Que hayamos puesto Nuestra confianza en Jesús Estaremos viendo esto Desde el balcón del cielo Amén No que exista un balcón del cielo Es una forma de expresarlo Pero lo estaremos viendo Del cielo Porque el Señor Nos concederá la oportunidad Para verlo Amén Serán momentos Que no es para gozarnos Nadie En el cielo No nos gozaremos De la dificultad Del ser humano No nos gozaremos Del dolor Sino que Nos gozaremos De que Dios Nos libró de ahí Amén Nos libró De estar pasando Por esa situación Es como si nos hubiera Sacado del fuego Creo es este Malaquías No recuerdo Quien dice No es Creo que es Neemías Que somos arrebatados Del fuego O las piedras quemadas Que fueron quemadas Amén Muy bien Hermana Silvia Tiene alguna Que compartir con nosotros Vamos a dar El principio De estas trompetas Me gusta escuchar Como Dios Hace una gran comparación Con estos juicios Acerca también de Éxodo Cuando los juicios Se dieron en Éxodo Acerca cuando el pueblo De Israel Tenía que ser libertado Hay mucha comparación En lo que se refiere A los juicios De las trompetas En ciertos Juicios Que se establecieron Allá En el Antiguo Testamento Pero una de las cosas Que me gusta ver Es como que a través De los juicios Que se han desatado En la tierra El hombre nunca Está preparado Porque dice que Dios Es bueno O sea Dios no puede hacer eso Dios no sería capaz De destruir Lo que él creó O sea Hay unos que están En completa duda De esto Y otros están Creyendo que puede suceder Pero al mismo tiempo Que Dios va a ser misericordioso Yo creo que Dios siempre tiene Ha libertado Ha salvado Ha hecho muchas cosas A favor del hombre Y Dios En medio de su juicio Siempre ha desatado Una protección divina Para cierto grupo De personas No porque sea preferido No porque sea un grupo Que Dios lo haya elegido En preferencia Porque es mejor Que el otro Sino porque a Dios Le place siempre Dejar un remanente Para cada circunstancia Difícil que se presente En la tierra Pero una de las cosas Importantes Que nosotros Vamos a ver Es que Las primeras cuatro Trompetas De las que vamos Vamos a hablar Va a afectar mucho El reino vegetal Animal Y el acuático Esa es parte De la creación De Dios Dios no está En un proceso De Como le quiero decir De acabar Completamente Con la tierra Porque la gente Habla del fin Del mundo Que dice que Cuando los juicios Lleguen Completamente Todo se va a terminar Y eso no es una verdad O sea Hay un proceso Para todo esto Del cual vamos A ir conociendo Poco a poco Como se va a ir dando Y cuáles son los cambios Que Dios va a ir haciendo No hay ningún fin Del mundo O sea La gente Hace unos días atrás Estaba hablando Con una persona Y me decía Ah pero Dios No puede hacer eso Si es que acaso Existe No creo que pueda ser Capaz De hacer semejante cosa O sea Dios es muy bueno Para poder ejecutar Este tipo de cosas A la humanidad Si Dios es bueno Definitivamente lo es Pero Dios también Es un Dios Que mira todas las cosas Hechas en el hombre Y una de las cosas Que yo quiero Manifestar hoy En esta tarde En Hechos 17 26 La palabra de Dios Es clara Cuando dice Que Hechos capítulo 17 Versículo 26 Y de una sangre Ha hecho todo el linaje De los hombres Para que habiten Sobre la faz de la tierra Y les ha prefijado El orden de los tiempos Y los límites De su habitación Cuando el escritor Escribe esta parte Está diciendo ¿Saben para qué Lo hace Dios? En el versículo 27 Dice Para que busquen A Dios Si en alguna manera Palpando Pueden hallarle Aunque ciertamente No está lejos De cada uno De nosotros Versículo 28 Porque en él Vivimos Y nos movemos Y somos Como algunos De vuestros propios Poetas También han dicho Porque el linaje Suyo somos Una de las cosas Importantes Somos parte De Dios Nosotros Nos fuimos creados A diferencia De Dios Él nos vio Nos hizo Nos amó Desde el principio De la creación Pero él está Dándonos este anuncio Ahorita Para que el hombre Le busque a Dios Para que de alguna manera El hombre De alguna manera Dice Le busque Y una de las cosas Importantes Dice el versículo 29 Siendo pues Linaje de Dios No debemos pensar En la divinidad Sea semejante A oro O plata O piedra Escultura De arte Y de imaginación De hombres Pero Dios Habiendo pasado Por alto Los tiempos De esta ignorancia Ahora manda A todos los hombres En todo lugar Que se arrepientan Vienen tiempos De adoración A ídolos Vienen tiempos Que en estos tiempos De cuaresma Que estamos llamando Que el hombre Va tras los ídolos Y no está pensando En la diferencia De los ídolos Si son hechos De madera De plata De oro De lo que sea El hombre va Y Dios está Diciéndoles aquí Hablando De una manera Bien Bien Firme Saben que Yo definitivamente No deben de pensar Ustedes En hacerme así A mí Yo soy un Dios real Que he ejecutado Una palabra Y la voy a cumplir No va a haber ruego No va a haber oración La misericordia De Dios Se manifiesta A través De la humillación Del hombre Pero si el hombre Nunca se arrepiente Definitivamente Hermano Pastor El juicio Ya está definido Ya está establecido Dios no es hombre Para que se arrepienta Y Dios ejecuta Sus juicios A la humanidad Por el corazón Rebelde Mismo de los hombres El error más grande Que el hombre Pueda cometer Es creer Que porque Dios Es bueno Le va a pasar Su pecado Y que Si el hombre Quiere arrepentirse O no Dios como es bueno Le va Se va a hacer En otras palabras Como que Se va a voltear Para otro lado Dios es bueno Pero eso no quita De que Dios Sea justo Y tanto como Dios Es bueno Él quiere que sus hijos Estén en lo mejor Y no estén Rodeados de contaminación O de pecado Por eso aparta El pecado De sus hijos Y también apartará A los pecadores También como es justo Juzgará al pueblo Con justicia Y Dios ha dado Esta oportunidad A todos los seres humanos Para que El nombre de Dios Sea invocado Este es importante Las figuras Que los seres humanos Construemos O hacemos De alguna manera O de otra O fotografías De alguien O imágenes Eso no Esto no es Dios Eso son obras Hechas por los seres humanos Solamente Dios Tiene el poder Para salvar a través De su hijo Amado Jesús Ha establecido Un varón Un hombre A través del cual Juzgará a todos Los seres humanos Con justicia Y su nombre es Jesús El hijo de Dios Quien está sentado A la diestra De la majestad Es el único Que ha resucitado Todos los demás Han muerto Y están ahorita En las tumbas Allí ya desaparecieron Se desintegraron Los que fueron buenos Y recibieron A Señor Jesucristo Están esperando El sonido de trompeta Para resucitar De entre los muertos Los que no Sus almas están En el infierno Y sus cuerpos Serán resucitados Mil años después De la resurrección De los justos Amén Así que Es importante Ahora Este profeta Joel Sigue hablando Cosas importantísimas Hermano Jorge Hermana Silvia Dice en el versículo 15 del capítulo 2 Tocar trompetención Proclamar Proclamar ayuno Convocar asamblea Reunir al pueblo Santificar la reunión Juntar a los ancianos Congregar a los niños Y a los que maman Salga de su recámara El novio Y de su talamo La novia Entre la entrada Entre la entrada Entre la entrada y el altar Lloren los sacerdotes Ministros de Jehová Y digan Perdona Oh Jehová A tu pueblo Y no Entreguese a la Probio tu heredad Para que las naciones Se enseñarían de ella Porque han de decir Entre los pueblos Donde está Su Dios Amén Que cosa tan preciosa Hermano Y que bonito Ha desplegado Nuestra hermana Silvia Nuestra hermana Pastor Toda la cuestión De las trompetas Y como hemos estado Repitiendo La trompeta Es una advertencia De Dios Es una alarma Es un llamado De Dios Me recuerdo En Apocalipsis 1 10 Cuando Juan Estaba en la isla De pasmos Dice Y estaba yo En el día del Señor En el espíritu Dice Oí detrás de mí Una voz como de trompeta Y empieza a desplegarle El Señor Toda la visión De Apocalipsis Entonces vemos Que trompetas Significa Llamado Alarma Advertencia De Dios Y vemos Que a través Del Antiguo Testamento Como decía Nuestra hermana Silvia Para que Fueron tan significativos Algunos eventos Que se usó La trompeta Para anunciar Me recuerdo Ahora en el versículo Número 6 Referente a los 7 ángeles Que tocan Los 7 trompetas En el libro de José Capítulo 6 Vemos Como Dios Les dijo Saben que Yo voy a ir A ese pueblo Y se los voy a dar Ustedes lo van a conquistar Y Jericó Sabía Ya se le había advertido Que el pueblo de Israel Los iba a conquistar Y estaban temerosos Más sin embargo Estaban haciendo Los esfuerzos humanos Para que no Para no sentirse humillados O derrotados Por Israel Pero Dios les da una orden Al pueblo de Israel Dice Saben que Por 7 días Quiero que me empiecen A dar vueltas Al Jericó Y por 6 días Y por 6 días Marcharon en silencio Respetando la voz De Dios Pero el 7º día Cuando dio las 7 vueltas Dice que Los 7 sacerdotes Tocaron sus 7 trompetas Y usted sabe Lo que pasó El desastre De esa ciudad Que no podía Entrar En el raciocinio humano Que nada más Por si hoy Dice trompetas Automáticamente Como granadas Dinamitadas Las paredes Iban a caer al suelo Cuando no existía La dinamita No existía Todas las bombas Que pueden haber hoy Pero a la voz de Dios Se hizo Igualmente hermano Muchas veces Se tocó trompeta Para hacer muchas cosas Y vamos a ver En el Antiguo Testamento En los programas Subsiguientes Que Cómo se manifestaron Las trompetas Mire Por ejemplo Se anunció Para anunciar La venida de Dios Al monte Sinaí En este 2 capítulo 19 y 16 Para anunciar La coronación de un rey Cuando Cristo venga En 1 Reyes 1.34 Para anunciar La victoria En una batalla Primera se fue el 3.13 Cuando los chirlitas Entraron a Jericón José Seid Como estábamos hablando Para enviar Gente al campamento Para que avanzara Números 10 2 Y así sucesivamente Y la última Dice Para anunciar Para anunciar El desastre A causa del pecado A la humanidad existente Y vamos a ver Un sinnúmero de trompetas Ahora Como decía Nuestra mano pastora Al principio Ya no Tesalonicense Ya no la venida del Cristo Ya no la venida El del rapto Sino los desastres Hermano Pero si no esta hermana Dios te está llamando Al arrepentimiento Amén Muy bien Este El día de mañana Estaremos compartiendo La primera trompeta Amén De ese en el capítulo 8 Versículo 7 Del libro de Apocalipsis Yo sé que van a bendecir Tu vida Pero queremos Antes de salir De este programa Mañana domingo Tenemos una fiesta Amén Poderosa Preciosa Bueno Quisiera buscarte Las palabras más hermosas De nuestro lenguaje Para podértela Para podértela Identificar O mencionar Pero será una fiesta Extraordinaria Amén Que se llevará a cabo En la iglesia Cristo viene El día de mañana A las 10 Por la mañana Bueno Se nos ha ido el tiempo Dios te bendiga Shalom Y hasta la próxima Amén Shalom Confío en el Señor Que pudiste disfrutar Esta programación Este mensaje Y que haya sido De mucha bendición A tu vida También quiero invitarte Para que te suscribas En la página Que encuentras Allí a mi lado Allí lo puedes ver De YouTube Para que puedas Sintonizar estos programas Que vamos a estar Almacenando ahí Vamos a estar subiendo Más programas A esta página Para que puedas Disfrutarlos En el momento Que tengas la oportunidad También queremos Que pases la voz Por ahí Y avísale a alguien Para que haga lo mismo Se suscriba Esto nos alienta A nosotros Nos motiva muchísimo Para seguir produciendo Estos programas Que con esfuerzo Y sacrificio Lo hacemos Pero con mucho gozo Y alegría Así que te esperamos Que lo puedas hacer Y los programas Estarán como ya antes Lo mencioné Subiendo ahí Para que los tengas Para cualquier momento Tú disfrutarlos Pásala muy bien Shalom ¡Gracias! 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 ¡Gracias!